Música 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 Esa banda es bella, puesta me en paz Dele, ya, ahora, deja y juco la banda Esa banda es bella, puesta me en paz Uaje, para el tiempo, nañaja, huere, huya, sigo Peisajau, y deyujuno, se viejo, yejano Upo y beba, mi sepo, se ari y curuzugo Hace acan yutate de enribo, esa vela de dolor Upero, mi hermosa flor, nañaja, huere, huya, sigo Ese, te huere, y piscine, rey, botan, yupe, perdón Si hay bruma del corazón, enlutado o ajene Ande, te atune, me atune, te salve mi corazón La noche con oración Esa gente ojasane, a coer, y dejo, pon, yupe, seré ya Yupe, cua, seré en da, huá, siete cuartas, siete dedos Uy, pa, mané, upe, será, na, lobo, camba Upero, que na, e, ya, sa, puh, a, mi serendo A, pembe, yo, puh, van, e, puh, a, pere, mon, ve, tu, mi jamás Upo y beba, pa, pa, remi, a los presentes Será yutuba para siempre le peina a nacer ya. Música 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 Adiós amor imposible, amor de mi quebranto, pero al partir te lo ruego, serén tú mi pajaité. Música 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 Poco nada te interesa, tú estés yendo de mi presencia Ay, me te va el cuello, ya de hoy Poco nada te interesa, tú estés yendo de mi presencia Aña sufrí aれて, añoranza ni desengaño De que soy tu adorado, le eres a la inda hipota y ser Te seguiré adorando, por haberme abandonado Tal se posin en nivel, ser por ahí ju, por ahí té Por siempre es tuyo seguro, y por eso te suplico Daipotai, corejo y té Paraje, hoy que llame, si yo pruebo al sentimiento Aña en duro se se va a hacer, hoy yo va a sao que tan guá Daí canto y se mandú a, de nuestro alejado tiempo Y a la salón guá de contento, hoy yo ni veo mi huiá Ere mi que en la cama, tú le y me llame tol Hoy me va el año en base, me, a coño y cobeja Ere mi que en la cama, tú le y me llame tol Oye me va el año en base, me, a coño y cobeja Guarante, hoy que llame, sube ari y aña saima El silencio de la noche, tu parejito y tú mué Se un perro, a querangüe, curaste y manté y bajaba Ay, ve tú, norte, cangrepe, amé yo, güero, bebé Guarante, hoy que llame, o seré, cobe y cangre A este, co, a gente no va, seré, no hay dos, neñeje Ande, co, pero, reyme, amóen, divé, torpe A se, pe, y sa, nie, guazúpe, se, a go, a ser, a ser Unía, tera, pe, pues, o anaya, o cañema A ve, y ya, ña, mu, y ma, ña, de tiempo, y ma, guare Umi, du, pimita, y se, a ser, oñe, ja, pero, de cava Aguata, lo, se, tiende, va, a, que, ande, co, y, poré Umi, tiempo, y ma, guare O, a, sá, va, y, pues, o, po, o, ma, sa, y, va, pues, mi, se, ve Má, mu, y te, pa, o, y mi, o, cañe O, a, mi, se, a, no, o, yo, y, que, de hoy, pues, o, o, po, y le, va, se, cu, cu Má, mu, y, va, se, cu, 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 Baby, voy a vivir en desconsuelo Cada Navidad y de Año Nuevo Añen voy a hacer, añen voy a hacer ver Ambo ese viaje ya hagué Si ese ceruja se va De hermanas, hermanos, juegas A ser enviado y por ahí Cada parácter hoy que Si ese ceruja se ve en la lloranza A pensar o por la distancia A suspirar a tu etrés Cuantas veces añen voy Tu pan me da entre mis rezos La milagro añete hoy me ojo A su cañer duro Cuantas veces añen voy a hacer Debe mamá a tu panoita, se lo vas a que en ande A de y se ñaño a hué, upe ya de ojane Debe túndien en el afe, se besen en el monorá Mientras se ape a ime, que hay juñe en Brasil y cuere Entre flageota, en de enero, que se hace como mamá Tejedora de mi bañe, de Sara y Peanga, Peicoba Mientras se ape a ime, que hay juñe en Brasil y cuere Se ñaño a hué, que hay juñe en Brasil y cuere Mientras se ape a ime, que hay juñe en Brasil y cuere Mientras se ape a ime, que hay juñe en Brasil y cuere Mientras se ape a ime, que hay juñe en Brasil y cuere Música 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 Almiraba tu belleza, tu cualidad mi princesa Música 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 En una noche templada, testigos que eran la estrella Música 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 No quiero ser ilusionario, voy a seguir mi destino Música Música Por tu amor ya no confío, adiós ingrata mujer, mujer Música Y ya no pierderas mil fantasias, hasta mi postragonia Música 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 Ya yo perdé mañana que la razón es tu falsias, música Música Te considero perpidia, ya lleje de ja y por haber Música Seré mi cuerpo y fue mí, mamó picoré con beba E yo llegué a hipota y te va, y acá tú no hay un mí Que pere y con de feliz, un mi mamón y con jale E yo mi nací en da, pe más que sea azape a mí Música Se fue como agüeterí, a todo seré ya agüepe E yo pete y con eme, reto para hacer ejer Máguare y sante ser, desde el alma roja y cuba Se fue como agüeterí, a todo seré ya agüepe Y fue como agüeterí, a todo seré ya agüepe Música Y andré coñeir un güemí, araja tanta paciencia No vale por si más pena, seré ya saño a sufrir Música 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 Seré mi cuerpo y fue mí, lo que no iba a dar todo el tiempo Música El día se fue todo un huevo, se fue todo un ese jejuí Música Pero durante a vivir, hay coba y la nena alojo Música Tínderí de Guaraotra, andá yo fui y se votó en mí Música 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 Música